¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a ver Jorge Javier Vázquez qué opina sobre si la culpable de la caída de Sálvame es Rocío Carrasco o no. Vamos a leer un artículo del televisero. Me imagino un resumen de lo que dirían el día de ayer en Sálvame. No sé exactamente qué es lo que sucedió, al menos no lo he encontrado en ningún clip. Me imagino que no le interesará a Tele5.de sacar este tipo de clip. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho. Jorge Javier se moja así ante si Rocío Carrasco es la culpable de la caída de Sálvame. No me extrañaría nada que él le eche la culpa a todo, menos a él mismo, por supuesto. Jorge Javier Vázquez revela cómo se siente realmente ante el cierre de Sálvame y contesta a los que culpan a Rocío Carrasco de su muerte. Ah bueno, esto quizás lo haya dicho en la entrevista de ayer, en su blog de lectura. Como bien saben, nos cancelan, Sálvame se acaba y nosotros ya estamos preparando nuestra despedida. Con estas amargas palabras comenzaba Jorge Javier Vázquez, uno de los programas de la pasada semana. Unas palabras que aún seguro no hubiera imaginado pronunciar, al menos de momento. Y aunque de vez en cuando ha soltado algún que otro chascarrillo muy propio de él durante la emisión, no ha sido hasta ahora, a través de su blog en lectura, cuando se ha esplayado sobre sus verdaderos sentimientos ante la cancelación de un formato histórico de la televisión española. Cuando dirigí la noticia, digerí la noticia, me dio un bajón. Me pregunté, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me viene el mundo encima. Yo creo que en el mundo laboral, cuando te falla tu trabajo, que es lo que tú quieres, que además en su caso le gusta mucho, me imagino que tiene que ser un palo duro, un palo gordo, recibir esa noticia. Además, a expensa de que él creía que iba a cumplir su contrato. Y dice, bueno, no me preocupo todavía, de aquí al 2025, si no consigo convencer a los mandatarios con todo lo que le había peloteado, ¿no? Últimamente a Alessandro Salén, que le había pedido opinión, no sé si recordáis. Pero bueno, tanto así que al final, bueno, pues parece ser que no. Porque lo del ERE parece ser que es para los trabajadores, ellos que si van a tener un programa, un proyecto nuevo, en fin, vamos a ver si al final sí o no. Pero lo que está claro es que los millones que estaba ganando en Telecinco no los va a ganar porque no creo que se vaya Antena 3. No lo creo que Antena 3 se vaya a autodestruir después de lo bien que lo está haciendo ahora. Y no lo veo en otra cadena potente, en plan Televisión Española puede ser, se está hablando, ¿no? Por un par de intervenciones que ha tenido Rocío Carrasco, una entrevista que tuvo por el tema del libro a Jorge Javier, pero no creo, no creo que se tiren por ahí. No creo, no creo. Después de un formato que tiene como el de Toño y Moreno, más blanco, no creo que tiren por ahí, ¿no? Oye, a lo mejor se les ha ido la pinza y dicen, bueno, queremos dinamitar un poco esto y a ver si así tenemos audiencia. Pero realmente, si tampoco es que tuvieran mucha, cargarse lo poquito que tienen construido en Televisión Española me parecería algo terrible. No creo que lo hagan, ¿no? Bueno, tanto tiempo fabulando con la idea de tener más tiempo para mí que sentir que ahora iba a tener todo el mundo. Todo el mundo me daba ansiedad. Todo el tiempo del mundo me iba a dar ansiedad. Empieza desvelando respecto a cómo afrontó ese gran varapalo profesional. Jorge Javier tiene la vida resuelta. Resuelta ha amasado una gran fortuna durante todos estos años y además aún tiene contrato con Mediaset hasta 2025 sin rescisión. Es decir, que tendrían que pagarle dos años de contrato. Mediaset, ojito. De modo que sus pensamientos están con el equipo que forma parte del programa, especialmente con los que no se ven en pantalla. Me pongo muy sensiblón cuando pienso en el equipo de Salamén todos los compañeros que no salen en la pantalla. Otajota, a lo largo del día estoy a punto de echarme a llorar en varias ocasiones. Es decir, ya incluso yo creo que esto lo hizo también para dar titulares. Aparte que a él no le gusta ser protagonista, contar todo lo suyo y no tiene ningún tipo de problema en contarlo todo. Es verdad que yo esto creía que no le iba a llegar a contar el tema de si lo había pasado tan mal y iba a llorar y tal. Pero ya cuando lo está diciendo es porque tenía la necesidad de salir en portada y de salir con esos titulares. De que casi lloro todos los días, varias veces al día. En este sentido parece, pese a mostrarse estoico, en directo reconoce que está a punto de llorar varias veces al día. Es lo que os digo, siempre se muestra, no quiere dar la sensación de debilidad, pero la ha mostrado porque quería vender revistas. Me pasa ahora cada vez que me paran por la calle y me dan la gracia por los años que hemos estado juntos. Así que a lo largo del día estoy a punto de echarme a llorar en varias ocasiones. Escribe el comunicador catalán. El alcohol no es buen compañero. Cuando me enteré del final del programa pensé, menos mal que no me pilla bebiendo. A Sálvame le he dado mi vida entera su braya. Eso sí, es claro, con el balance no me arrepiento. He amado y odiado este programa, pero lo vivido con Sálvame es inusual, raro. Así que desde aquí les digo a mis compañeros que habéis hecho historia. El más flojo de nuestros colaboradores es mejor que el 80% de los que trabajan en estos momentos en televisión, ¿vale? Da la cara por ello y dice que, bueno, que ahí el más tonto monta barcos, ¿no? Bueno, unos señalan a Rocío Carrasco, vamos con el tema, como la destructora del programa. Otros aseguran que me lo cargué yo el día que exclamé lo de Rojo y Maricones, aunque yo solo sé que una de las grandes cosas que me ha regalado este programa es conocerla, como también es completamente sentenciador cuando habla del nuevo modelo de televisión blanco y familiar que la directiva de Mediaset quiere implantar en Telecinco me aburre soberanamente. Claro, el vamos con las botas puestas como diciendo lo que vayáis a echar me va a aburrir, va a ser un rollo. Ya está queriéndonos preconcebir del programa que nos van a poner va a ser un rollo total y que echemos de menos y pidamos que vuelva Sálvame porque lo que vais a tener es un rollo. Es decir, que ya incluso le está tirando piedras a su propio tejado, ¿no? Porque si tienes dos años de contacto con Mediaset, quitan Sálvame, ¿verdad? Pero tú a lo mejor vas a seguir vinculado dos años más y a lo mejor te dan otros programas. Entonces estás tirando piedras sobre tu propio tejado, sobre tu propia empresa, que insisto, si ellos deciden poner un programa más blanco, que te aburrirá a ti, pero no lo digas en público. Que te aburrirá realmente, no te digo que no, pero no lo digas en público porque estás tirando piedras sobre tu propio tejado, sobre tu propia empresa, ¿no? Muy graves estas declaraciones. Me aburre, que me mata, me aburre hasta decir basta, eso no es televisión, es un salón de té repleto de comensales esperando que anochezca, ¿no? Como diciendo un poco más que hay ahí tres viejas deseando que acabe el día para dormirse, ¿no? Es lo que parece que está queriendo decir, ¿no? Mi madre quiere que vuelva a Barcelona y viva con ella, pero bueno, lo curioso de todo esto, aparte de lo del café también con Pedro Sánchez, lo que ha dicho sobre Rocio Carrasco, uno lo señalan a ella, otro lo señalan a él, por lo de Rojo y Maricones, pero bueno, que lo único que saca en claro de todo esto es que le da alegría haberla conocido, ¿no? Pues bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar, sinceramente, yo es que, como sabéis, no voy a comprarme la revista Lectura para opinar, así que, bueno, me abastezco de los medios digitales que lo resumen a la perfección y nada, sinceramente creo que Jorge Javier, sí, ha sido parte, ha sido en parte por Jorge Javier, ha sido en parte por Rocio Carrasco y no se nos debe de olvidar que ha sido en parte también por la Operación de Luz, ¿vale? Quiero recalcarlo y quiero dejarlo claro en todos los vídeos. La Operación de Luz también está ahí. Si no estuviera la Operación de Luz, creo que seguirían adelante. O sea, creo que lo más importante es la Operación de Luz. Que es verdad que se la han cargado como audiencia, eso sí, como audiencia, se han cargado en parte Jorge Javier con sus malas actitudes y Rocio Carrasco con el documental, se han cargado a la audiencia, eso sí es verdad. Pero, en general, entre los tres, lo que conlleva también la Operación de Luz, entre los tres, Rocio Carrasco, Jorge Javier y la Operación de Luz, yo creo que ese ha sido, para mí, el esquema que ha derrotado de una vez por todas a Sálvame, al menos en Telecinco. Que tengan otro proyecto en otro sitio, ya lo veremos, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.